...que mando a la espalda... ...y se sube... ...con relación... ...bueno,bueno,bueno,bueno... ...bueno,bueno... ...bueno,bueno... ...bueno... ...bueno... ...bueno,bueno... ...bueno,bueno... ...un conazo que tiene... ...un 2K, ...y ahí está el chiste que se va a ver... ...y 52... ¡Arriba! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Arriba! ¡Dios, dos! ¡Dios, dos, dos! ¡Aportamos! ¡Dios, dos! ¡Lo mismo, desde el lado! ¡Aquí, lo mismo! ¡Abrimos!